Hola a todos y bienvenidos a mi canal a un nuevo video sobre este juego que se llama Chicas Party World Esta es la continuación de Chicas Party World fuera de la oscuridad Os dejaré en la descripción para que le podáis echar un vistazo a sus videos Antes de continuar con el juego os quiero decir que este video y los demás Si no me equivoco antes de que termine Halloween Están grabados, ya los tengo guardados y solo para subirlos Así que no estaré saludando en esos videos Prácticamente os estaré dejando en la descripción los saludos y tal por el estilo Y bueno, no me ruimas, vamos a por el juego He visto que ha salido hace poco el juego Así que me imagino que tendrá unas mejoras bastante en juego y tal Vamos a ver los consejos Dice, chica, puede moverse por las cámaras desde tu escenario hasta tu oficina Y dice que puede defenderte de dos formas contra ella Una es escondiéndote, pero eso es cuando está más adelante de la puerta Y otra es que cuando está en la puerta le puedes alumbrar y simplemente se irá Si no lo haces, te puede asustar Ella, así se llama Puede hacer... Después de entretener... Es como que puedes entretenerlo con... Puede entretenerse con la puerta y puedes escuchar si ella está ahí Y puedes alumbrarle con la linterna Así ella se irá Y puedes usar el flashlight o esconderlo Porque es lo que creo que funciona Teo, este viene por las ventilaciones Y va como avanzando poco a poco hasta tu oficina Puedes escuchar como leves sonidos de... De como golpes en la ventilación Y puedes checar con las cámaras para poderte enterar antes Este mayormente se moverá poco a poco hasta el Power Generator Que me imagino que es como nuestra energía, nuestra batería por así decirlo Puedes evitar de que se mueva viéndole y si por si acaso se ha movido Puedes verle para que se retrasse Vale Muy bien Suena sin mal Está muy bien el juego Porque me daba tristeza que en el primer juego el protagonista que es chica Se miraba muy mal Señor, nosotros hemos reabierto el caso Porque en el primer juego se miraba bastante bien otros animatrónicos menos chica Y me da tristeza de eso porque en teoría tendría que ser la que más mejor se viera ¿Por qué tendría que preocuparme? Arnold No lo sé, tú dime Es como que todos tienen café Él tiene su tazita en café con unos dibujos Y él tiene su vaso con agua Es sobre chicas party world ¿Y qué pasa con eso? Será que este es el personaje del primer juego Porque no conocemos al personaje del primer juego Pero No sé, no sé Puede ser también un investigador No chungo Comienza la palabra Yo creo que tendrán diferentes mecánicas que el anterior juego Eso espero porque si no pues Ya más o menos tendremos Lo mismo Yo creo que sí porque ¿Por qué le podemos ver eso? Por que le podemos ver eso? Por que le podemos ver eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues nos ha dicho que tenemos ventilaciones, tenemos un Power Generator que es el que nos ha dado la energía para que podamos ocupar las cámaras. Que es bastante importante de tenerlo en función. Voy a poner la cámara acá. Y porque este es el del pasillo, me imagino que chica va a venir en el pasillo. Con las cámaras, prácticamente los alumnos han hecho eso nada más y nos ha hablado de que pronto o hasta el siguiente día nos va a poder hablar más sobre estas cosas. Lo voy a poner aquí porque este es el pasillo para la oficina, así que por si acaso viene alguien, ahí lo podemos dejar. Cada vez que ocupo las cámaras se me va bajando la batería, así que estoy razonándola. Y tengo aquí la batería de la linterna, así que tampoco la voy a estar usando cada red. Y está aquí el alimatónico, si no me equivoco era LOLBIT, que no me acuerdo muy bien de los nombres. Creo que era LOLBIT, en teoría está aquí con el power generator, o sea, está aquí con el generador. No sé si en esta noche se va a mover o solo se moverá chica. No sé, ya nos irá mal. Cuando veamos que esto está bajando es por algo. De todos modos, os quiero comentar y decirles de que... Si queréis, traigo bastantes vídeos de este juego. Porque no sabía si traer este juego, porque tengo otro más. Muy probablemente se daréis cuenta pronto. Quise traer bastantes vídeos antes de que terminara Halloween, porque prácticamente se supone que es de terror. O sea, Halloween es para el terror. Así que, no sé, sería un poco tontera de que no subiera vídeos de terror en estos días. Porque prácticamente para algo está Halloween. Así que, no sé. Si vosotros queréis, voy a intentar continuar con este juego. Y vamos a ver hasta cuándo podemos completar. Están los extras que me imagino que solo nos dejará cuando completemos las noches. Ya está viniendo. Me dio miedo. Porque de repente vi aquí un puntito de color. Le dije, qué miedo. ¿Será que ya está dentro? Ahí está. ¡Wow! ¿Habéis visto aquí está? Están los semolos bien. Me imagino que esta noche no se ha dado el remover. Y bueno, me imagino de que solo chica está activa en esta noche. Porque no hemos visto tampoco a nadie en la ventilación ni nada por el estilo. Así que yo creo que solo chica va a estar en esta noche. Sí, ¿no? De todo modo, hemos leído los tips. Así que no creo que haya problema. Tenemos bastante pila de todo. Nos ha dicho de alguien más, de ella. Pero no sé si quiere contar de otro animatrónico. O sea, uno nuevo. Será diferente porque nos ha dicho de que había otro animatrónico que iba a entrar. Y que podíamos defenderlos también con el flashlight y escondiéndolos. No sé. Puede ser. De todo modo ya va a terminar la noche. No hay que preocuparse. Me imagino que tendrá más noches. Porque en el primer juego solo tenía tres noches si no me equivoco. Y uno es minijuego nada más. Bueno, vamos a contar. Creo que habrá minijuego. Estaría bien porque en el anterior cuando completamos una noche te tiramos minijuego. Tal vez nos queda decir alguna historia y tal por el estilo. Tal vez sobre lo primero que hemos visto. Puede ser. No sé. Tengo mucha curiosidad. Como desamor o algo así. Estamos como tirando lagrimitas. Cada vez que avanzamos. La gracia es que aquí aparece una lagrimita pero no estamos ahí. Estamos acá. Hay como alguien. Hay alguien. Ha aparecido alguien acá. Aquí están como otros demás. Otros niños. No lo he entendido bien. Pero bueno. Habrá sucedido algo. Algún accidente. Y así. No sé. Va a hacer un pequeño stop y ya continuamos. Vamos a continuar. Ojalá de que hayan bastantes cinemáticas. Porque están muy bien hechas. Así tal vez nos enteramos bastante viendo la historia. Oh. Qué triste. Yo creo que tal vez al final puede ser de que aparezca alguna cinemática más. O al final del juego. Espera. Estoy viendo el testón. No sé. No sé. No sé. Ah, me ha enterado de muy poco, me han dicho que os la he empleado otra vez y me alegra de que hayas regresado, bueno, te voy a explicar un poco más las cosas, te voy a decir de que, pues, han, como que se ha visto de que hay otros animatónicos más activos y de que, pues, es por si acaso tú te sientes un poco solo, ¿vale? Es para que te hagan un poco de compañía y para que recuerdes de que no estás solo por estar aquí en la oficina, o sea, esta vez creo que se va a complicar bastante la cosa y también nos ha hecho de que, bueno, de que sigamos así como hemos estado y que nos vemos hasta la próxima Va a estar pendiente así porque no sé cuándo entra chica Además me escucho Muy bien Si hay algún animatrónico tal vez en la ventilación No sé si chica ha entrado ¿Qué se ha dicho chica? Vale, ha regresado Eso creo que era ella Si no, porque es que si no lo entero Madre mía, yo ya me esperaba en jumpscare Está muy bien el juego Madre mía Yo creo que es ella porque nos han dicho de que con ella prácticamente Lo que teníamos que hacer era lo mismo que con chica Alumbrar, esconderse y tal por el estilo Así que me imagino que creo que es un animatrónico así O no sé, también puede ser el de la ventilación Se nos ha colado Pero no creo porque solo había un animatrónico que se colaba En la ventilación, no sé Puede ser que nos demos cuenta de eso en las manos ¿Te vas? Yo no me río ¿Qué quieres ir? Me pones muy nervioso ¿Qué quieres ir? Vale Hay veces me deja esconderme Hay veces no me deja Y en vez de con la... Está con lo de estas cosas de las cámaras Las puedo espantar No sé, no sé, no sé Pero yo creo que no nos mata Simplemente nos hace fácil O sea, es como... Es como que nos detiene para poder alumbrar Para poder usar alguna otra cosa Así que... Creo que sería un problema tremendo Porque así por si acaso viene chica Y de repente entra Nos puede matar No sé, puede ser Tenemos bastante power de todo No creo que haya problema Y cuando está ella Lo que hace es de que envía chica al principio Si no me equivoco O sea, es como que la envía hacia atrás O sea, cuando está ya aquí Como que la regresa Hace cuanto el caso Como que los hemos escondido O la hemos fraseado Los hemos enviado ¿Quieres irte? Fuck No, no está para venir Fuck ¿Quieres irte? ¡Fuera, cabezón! ¡Fuera, cabezón! ¡Fuck! ¡Ahhh! Hemos muerto Bueno, por lo menos así podemos ver el jump scare No me rayes No me digas que He muerto por el cabezón ese A ver Algo no me he enterado bien Porque yo creo que es ella No creo que sea Teo Porque Teo Entra en las ventilaciones Y hace ruido Este es verde el generador Dice ella Vale O sea, de que tenemos que escuchar Antes de que entre al cuarto Y flashearle Porque si no Es como que entre Y nos deshabilita el flash Y O escondernos Vale No había caído con eso Pues bueno Voy a hacer un stop Y vamos a intentar llegar a esta Para esta hora Vale Lo que he intentado hacer Es estar alumbrando bastante Como veis He gastado un porcento de la batería He estado Como marcándolo Más o menos con el tiempo De ir alumbrando cada 5 segundos O cada 5 minutos Se podría decir Para poderle sacar Ya le he espantado bastantes veces E intento no mirar las cámaras Porque como Estoy alumbrando a cada rato Y no necesito ver las cámaras Por ahorita Como que intento Intento sacarle tanto como pueda Ya le he espantado Como 3 veces Porque ha venido Como 3 veces Y me he salvado de morir Si no me equivoco Nos ha matado Porque ha venido Y nos ha Nos ha partido el cuello O algo así Por el estilo He escuchado Porque ha sonado algo Como que nos ha Ha sonado algo Algo crujiente Cuando nos ha matado Chica Esto quiere decir Que nos viene a matar Como Torciéndonos el cuello O algo así Por el estilo O nos rompe O algo así No sé Todo el mundo Ya va a terminar la noche Todavía no he ocupado Para nada El porciento de la batería De las cámaras He ocupado más El porciento de la linterna Por favor que nadie venga Porque me han dicho De que la puedo escuchar Pero en realidad No se escucha nada Por lo menos Hemos visto Ya nos quedé En este vídeo Y por lo menos Tengo un poquito entretenido No sé cuántas noches son Voy a intentar hacer Solo dos noches por vídeo Por si acaso Son seis o cinco Hay cinemática O hay un único Siempre Siempre tú O contigo siempre Hay como póster De chica y de balonboy Aquí lo controlamos Al mismo Al mismo calvito Porque está como calvo Si veis no tiene pelo Los demás tienen pelo Pero este no tiene Y siempre anda deprimido Siempre anda deprimido Porque anda con los ojos bien bajos Y tirando lágrimas Ha venido Esa como tipo Niña Hacia nosotros Pero con una cara Como de maléfica No sé Bueno Voy a dejar el vídeo acá Ha quedado un poquito largo No tanto para Decir que son Treinta minutos de vídeo Pero ha quedado muy bien No sé muy bien Qué quieren decir Estas cinemáticas Si alguno lo sabe Me lo dejáis en los comentarios Lo voy a fijar Para que Todos nos podamos dar cuenta De qué es lo que quieren decir Estas cinemáticas También los minijuegos El principio De De las cinemáticas Cuando comenzamos La noche 1 Y Dejadme en los comentarios Consejos Sobre la Otra noche Cuantas noches son en este juego Para poderme entrenar Aunque no estoy muy seguro Si voy a poder ver los comentarios Porque Como Los demás están Grabados O sea Ya prácticamente Creo que después de este vídeo Ya Haber completado ya el juego Pero No me ruido más Espero que os haya gustado Dejenme en los comentarios Que a parecido Verle like Suscríbanse Y compártelo con sus amigos También dejadme en los comentarios Si queréis Y continuamos con el juego Y No me ruido más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!